Música Me dijo alguien, recientemente, cuando estuve hablando de los calendarios en las clases anteriores, como, ¿qué fraude que es esos calendarios? Si algo aprendimos de los calendarios es que es un fraude, ¿cierto? Vimos que eso es, ahí hay metido la mano todo el mundo, eso cada uno acomodaba a su gusto, el mes que le guste y acomodan y alargan y es un fraude, eso fue lo que aprendimos nosotros. Y entonces me dijo alguien, claro, tú todos los años le desbaratas la Navidad a la gente, que los reyes magos, que ni eran reyes, ni eran magos, ni eran tres, que el de ser enojo, que el Señor no nació ahí, que el burro no era burro, sino que nos desbaratas la Navidad y como ya desbarataste Navidad, pues este año desbarataste el Año Nuevo también, porque ya no te quedaba más por desbaratar en la Navidad, entonces nos dañaste el Año Nuevo, que no era el Año Nuevo, que sí era el Año Nuevo. Usted entonces el 31 decía, no sabía si decir, feliz año, ¿cierto? o feliz mes o nos vemos mañana, o como que estaba como descuadrado uno con eso que aprendimos. La idea no es complicar la vida, pero ante la pregunta, bueno, entonces finalmente, ¿cuándo realmente empieza, cierto? O la pregunta es, bueno, ¿hasta cuándo uno dice feliz año, cierto? Por ahí en marzo todavía, ¡ole, feliz año! Esto está como demoradito. ¿Cuándo empezar? Entonces para eso vamos a estudiar un poquitico. Callita, qué alegría verte, chicos, bienvenidos, qué bueno que estén aquí. Vamos a tener unas clases, voy a pedirle a favor que si empezamos un poquitico con temas de astronomía, de física, así usted se relaje, yo sé que al Señor después de todo eso nos va a dar una bendición de todas maneras por su humildad de quedarse oyendo estas bobadas. El Señor va a premiar su humildad, va a premiar su humildad, yo sé que Él es fiel y lo va a hacer. Quiero que nos imaginemos entonces nuestro astro rey, el Sol, en nuestra Vía Láctea, en nuestra galaxia, el eje, la teoría helocéntrica, nos aclaró que no giraba todo alrededor de la Tierra, y sino que girábamos todos los planetas de nuestra galaxia alrededor del eje central, que es el Sol. Entonces ya te imaginas el Sol ahí en la mitad, ahora te pido que te imagines la Tierra, porque yo puse fue una pokebola, pero de todas maneras nos sirve y tiene una intención esa pokebola, porque está ahí. El tamaño no lo toman en cuenta, sabes que la Tierra es muchísimo más pequeña que el Sol. Si el Sol fuera un gran contenedor redondo y fuéramos a meter tierritas dentro de esa bola que es el Sol, ¿sabe cuántas tierritas cabrían en ese envase del tamaño del Sol? Un millón trescientas mil tierritas. Entonces ya, no es que sea un millón trescientas mil veces más grande, creo que es 110, 109 veces más grande, pero como es en tres dimensiones, pues caben muchas más. Entonces cabrían un millón trescientas mil tierritas dentro del Sol, luego nosotros somos nada. Y de la Tierra, esta es la parte más pequeña, nosotros, y nosotros aquí en nuestra ciudad chiquita, y el barrio suyo, y aquí, plenitud, y ustedes sentados somos nada, primero que todo. Estamos conscientes de eso. Pero bueno, lo voy a poner de ese tamaño, porque si la pongo un millón trescientas mil veces más pequeña, vamos a tener problemas para poder dar la explicación. Entonces la puse del mismo tamaño, y la puse en forma de pokebola, y la puse en forma de pokebola por una intención clara, porque quiero que diferenciemos que la Tierra tiene dos comportamientos, tiene una partición en una línea imaginaria, y eso no es que existe, no es que uno vaya por allá, ¡ay, mira, sí, aquí está la línea! No, eso es imaginario, en esa línea imaginaria que se pusieron con todos los paralelos, cuando son así, los horizontales, y meridianos los que son así, verticales. Eso es imaginario, las rayas no están por ahí, usted olvide que se va a ir a buscar, y cuando uno en avión, mirando de dónde están las rayas, esas no están, en ningún lado están. Entonces, pero es imaginario, y la principal es esta, que es el Ecuador, miremoslo aquí más grande, es esa línea imaginaria de toda la mitad de la Tierra, de toda la, sería, diría la cintura, pero como la de nosotros, ¿no? Donde estuvo la cintura algún tiempo, es la parte inclusive más ancha de la Tierra, ahí, 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 ese es el Ecuador, y divide la Tierra en dos hemisferios, esta parte es fácil de aprender, el hemisferio de arriba se llama, hemisferio norte, ¡uy! Y el hemisferio de abajo, adivinen, se llama hemisferio sur, es muy astrónomo hoy, ¿cierto? Hemisferio norte, hemisferio norte, ya, eso es todo, no es nada difícil. Ahora, atención a esto, en los extremos están los polos, mira la ubicación de nosotros, aquí está Bucaramanga, vea, casi, 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 casi en el Ecuador, ¿cierto? Estamos casi ahí pegaditos al Ecuador. Ahora, cuando tú estudias la Biblia, y cuando, por eso te decías que, ah, que habían pastores que velaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños en el día que nació Jesús y pudo nacer en diciembre, no, porque en diciembre es invierno, tuvo que haber nacido por tarde, 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 finalizando septiembre, porque empieza el invierno allá en el hemisferio norte y entonces no habría gente en la nieve pastoreando las ovejas, no habría gente haciendo eso, pero uno dice invierno, uno se imagina aquí dos, tres aguaceros y eso es invierno, no, es que nosotros vivimos en una parte rara del mundo, el resto del mundo es normal, los raros somos nosotros que vivimos aquí en esa línea, raros, para nosotros todo es lo mismo, nada cambia. El pronóstico del tiempo aquí en nuestro país, muy fácil, ¿no? Tiempo seco con probabilidad de lluvia. O sea, tal vez pueda ser, ¿quién sabe? ¿Sí? Lleve sombrilla que a la vez sea paraguas, uno no sabe qué va a pasar, ¿cierto? Entonces, porque nuestro clima es así derecho, derecho, y eso nos afecta en nuestra mentalidad, nosotros no tenemos una mentalidad estacional, nosotros nos cuesta trabajo cerrar ciclos y abrir ciclos, nosotros hacemos una chorizada, la vida de nosotros es una chorizada, un día de estos, ¿por qué siempre decimos un día de estos? Porque nuestra línea ecuatorial todos los días son de estos, secos con probabilidad de lluvia, entonces, ¿un día de estos cuál? Porque los otros también son de estos, ¿y cuándo agarrar el techo? Un día de estos, mi amor, un día de estos, hago el arreglo de la gotera del techo, un día de estos, ¿cierto? Cuando yo le digo que voy a hacer algo, uno tiene que recordármelo todos los años, mi amor, bueno, un día de estos, ¿por qué? Porque todos los días son de estos, ¿a los de los hemisferios les pasa igual? No, los días son bien distintos, allá sí les tienen un plazo para hacer una cosa y un plazo para hacer otra y un plazo para ponerse una pinta y otro plazo para ponerse otra pinta y si no se la puso cuando era, olvídese que se la puede poner en la siguiente época porque ellos están mal y a medida que se van distanciando del centro, se sienten malas estanciones, se alargan mal los días en verano, se acortan en invierno y mire dónde está Israel, uno no se imagina porque uno ve el mapa y uno cree que están por ahí abajo, no, mire, los están bien al norte, ¿te das cuenta que están bien al norte? Por allá, mira, si tú miras la latitud de eso, ¿te das cuenta que está casi a la altura de Nueva York? ¿Han visto las nevadas en Nueva York cuando se pone el invierno pesado? Ah, pues esas mismas hay por allá y entonces ya queda claro, ¿habrían pastores velando las vejillas en la noche en esa época? No, entonces, cuando uno vive por aquí, el margen de sensación de las estaciones es muy pequeño, la diferencia entre un día de invierno y un día, y nosotros nos sorprendemos, ¿cómo amaneció temprano hoy? ¿Sí? Por ahí, en junio, ¿no? Oye, amaneció temprano, eran las cinco y media y ya estaba clarito, media hora se adelantó, oiga, hoy estuvo el día largo, mire, son las seis, no se ha oscurecido, son las seis, y nosotros nomás cuando íbamos con mi hermano a Tampa, salíamos de la oficina de trabajo a las cinco de la tarde y nos íbamos a recoger la familia de él, nos íbamos para la playa hasta las nueve de la noche, en verano, hasta las nueve, porque estaba soleado a las nueve de la noche, ¿qué hace usted, no aquí bronceándome a las ocho de la noche? Bronceándome a las ocho de la noche. Allá, a medida que te vas alejando del Ecuador, las diferencias son más grandes, hasta llegar a los polos, donde los días se alargan tanto, se acordan tanto, que duran seis meses, el día y seis meses de la noche. Imagínate la diferencia que hay a medida que te alejas del Ecuador, a medida que te distancias, nosotros no lo sentimos ni lo entendemos. Hace bien pasar una temporadita por allá en otro lado donde la vida no sea una chorizada llena de días de estos, para uno hacer tal cosa un día de estos, ¿cierto? Porque uno vive derecho, derecho, sin cerrar ciclos, sin iniciar ciclos, no tenemos la obligación natural de cerrar y empezar y eso nos hace falta. Volvamos a la pokebola, volvamos a lo que estábamos explicando. Entonces tenemos aquí la Tierra y tenemos aquí el Sol. Ahora imagínate por un momento que la órbita que la Tierra hace alrededor del Sol fuese como un disco, como un larga duración, como un long play, no, no, ni idea de ustedes, bueno, fuese como un disco que corta el Sol por la mitad, esa sería la órbita, como un plato, imagínese, ¿cierto? Y entonces tenemos esa órbita que la Tierra hace alrededor del Sol y que se demora ¿cuánto en hacer la vuelta? ¿365 días? Un cuarto aproximadamente, un año digamos, lo que se demora un año, ahí se demora la Tierra en dar esa vuelta. Hay un pequeño problema y quiero que tengan en cuenta y es que la Tierra tiene otro defecto, además de los que tiene, tiene otro más, es que esta torcida está sobre su eje girada 23.5 grados, así, a ver, ténganme paciencia, esta es la Tierra de Farsán, aquí está, entonces ahora imagínate, vamos a llamar la parte de arriba, pongámosle un nombre a la parte de arriba, bueno, ¿está de acuerdo? ¿Y a la parte de abajo? Pongámosle sur, ah, bueno, muy bien, buenas ideas. Entonces, ¿qué pasa si yo caliento la Tierra dándole vueltas y le doy vueltas y arrimándola así? ¿Qué parte va a quedar muy cocida y qué parte va a quedar cruda? Va a quedar el norte muy cocido y va a quedar el sur crudo por la cercanía. Ahora, si la pongo así y le doy vueltas así, totalmente simétrica, así, si le doy vueltas así, ¿qué parte va a quedar cocida y qué parte va a quedar cruda? Este contorno va a quedar bien cocido y los dos polos, o sea, que están más distantes van a quedar, y no importa si yo la estoy girando y le estoy dando de paso una vuelta, si le doy la vuelta así igual va a quedar crudo, lo mismo que si le doy la vuelta así, va a quedar cocido esto y crudo esto. Ahora, entonces, ahora ya estemos, ubiquémonos. Entonces, la tierra debería estar así, pero ¿vuelta que está así? ¿No sabía eso? ¿Ves que uno siente a veces? No, mentira. Entonces, la tierra está así inclinada. Atención, mire aquí, todo. Al estar inclinada así, ella está girando, todo el día está girando, ¿cierto? Y a la vez que está girando sobre su eje, está dando la vuelta, ¿no? Pero paremos en este momento, está aquí girando. Este va a llamar hemisferio norte y este hemisferio sur y está girando aquí. ¿Sí ve? Pregunto, ¿cuál va a recibir más sol? El norte que el sur. Entonces, el norte estará recibiendo sol, ¿estará en qué estación del año? En verano. Y el sur estará en el opuesto, ¿en qué estación estará? En invierno. Mira, mire lo largo que será el día. Todo esto será el día largo y la noche será cortica en el hemisferio norte. El día será largo y la noche que es donde no pega sol, la noche será más corta. ¿Lo tienen? Estamos en la época del hemisferio norte. Ah, porque en el sur cambian las cosas. Pero sigamos hablando del norte que es el que donde está Israel y donde estamos nosotros. Bueno, un poquito, pero donde estamos. Entonces, ahí, el hemisferio norte está en verano, el hemisferio sur está en invierno. Cuando está en verano, por allá, Argentina y Chile están en invierno y cuando allá en Argentina y Chile están en verano, arriba está nevando. Entonces, aquí, el sol está calentando esta parte y los días son más largos. Mire que toda la amplitud que tendría para cubrir, el día es más largo y la noche es más corta porque está en verano el hemisferio norte. ¿Lo entendieron hasta ahí todos? Porque está así. Ella sigue dando la vuelta, escuchen, no se va a torcer, sigue dando la vuelta con la misma inclinación. Mire, observe, observe, no se distraiga, mire, mire que va dando con la misma inclinación. Si la ve que no le he torcido nada y llega para acá con la misma inclinación. Es que uno creía que ella era como un trompo, que los trompos cabecean. No, no, señor. Esa mantiene la inclinación, la torcedura. O sea, es un defecto de fábrica. Está así. Y al estar aquí, en el extremo opuesto, ¿quién va a recibir más sol? Ahora el hemisferio sur y los días del hemisferio sur van a ser más largos y las noches, o sea, donde no hay sol, serán más cortas. Y entonces el hemisferio sur estará aquí recibiendo sol. ¿Qué estación? Verano. Y el hemisferio norte estará en... En el inverno. Usted ya es un astrónomo. Le faltan dos cosas y le doy el título, dos cosas para aprender. Es que sigue girando y dando la vuelta. No importa que dé la vuelta, ¿cierto? Que sigue girando, mire, la posición e inclinación es la misma y ahora viene... Voy a devolverme a cuando está... Empecemos otra vez más bien. Aquí estaba... ¿Qué estación en el hemisferio norte? ¿Qué estación? Verano. Y siguió avanzando el año mientras ella giraba un montón de días y va girando, va girando, va girando. Mire, llegó hasta aquí, llegó hasta la mitad. Atención, está así. Voy a subirla para que la vean. Está así. Pila es aquí. ¿Cuál está recibiendo más sol? Pero igual, cuando está así, de lado, está recibiendo tanto sol aquí como aquí. ¿El día cuál va a ser más largo? ¿O cuál día cuál va a ser más largo? ¿Los dos hemisferios, la noche y el día duran igual? Porque está de lado. ¿Correcto? Esto que pasa aquí en que el día y la noche duran igual porque están recibiendo los dos la misma cantidad de sol, ¿volverá a pasar el año alguna vez? ¿Cuándo? No me dé la fecha, sino que... Ah, bueno. Cuando está aquí. Cuando está aquí también y como está girando, está aquí y está recibiendo el mismo sol la parte de arriba que la parte de abajo. ¿Correcto? ¿Ya lo entendió? Vamos a aprender los nombres de esos cuatro puntos. Aquí a un lado, cuando recibe máximo este y mínimo este, porque aquí pasa desde aquí, desde el máximo día hasta el otro extremo que será el mínimo día. ¿Está bien? En cambio, aquí pasa de día igual y el otro extremo sería día igual. por el otro lado. No, no, ¿qué va girando? No le dije. Va girando. ¿Hasta ahí bien? O ya se puso a pensar en la piñata, en las bombas y las sorpresas. No, no. Siga en lo que vamos, por favor. Bueno, revisémoslo ahora con la gráfica, ¿vale? Revisemos con la gráfica. Hagamos este ejercicio. Ustedes ya lo saben, espero que sí. Entonces está aquí, mira aquí qué pasa, el sol pega por un solo lado, el lado contrario debe estar oscuro, pero está girando. Imaginen que está girando, sin embargo, pega igual, la luz solo por el lado y allá. Entonces cuando la luz está pegando aquí, el rojo, que es el hemisferio norte, ¿qué estación está? Díganme a ver. El rojo. Verano, le pega más el sol a la parte roja que a la parte blanca. Entonces el día es más, mire, más largo porque es verano, eso ya lo saben ustedes. Ahora, en el otro extremo, que lo hicimos aquí, ¿a qué le pega más el sol? ¿A qué hemisferio? Al sur le está pegando más el sol. Entonces los días van a ser más largos en el hemisferio sur y las noches cortas. Y en el hemisferio norte los días van a ser más cortos y las noches largas. Eso es muy sencillo, es fácil de entender. Si no, pues le toca pegarse un viaje por el mundo para aprenderlo, pero eso es más fácil, aprenderlo así, más barato. Ahora, ¿dónde vi yo eso? Ay, usted es que es astronauta y fue y vio que eso. No, 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 eso desde la Tierra se percibe distinto. En la Tierra lo que uno percibe es esto, que el sol, si este fuera el horizonte, que nosotros vemos, ojalá, ¿no? Si ese fuera el horizonte que uno ve, si ese fuera el horizonte, usted vería que el sol empieza a salir cada día un poquitico más a la derecha y no sigue dando la vuelta. ¿No sabía eso? No sigue dando la vuelta. No llegará el día en que usted dice, ay, mira, el sol salió por el aeropuerto. No, nunca sale por el aeropuerto, siempre sale por allá, pero como entre los dos bichos, como entre el morrorrico y el carísimo, más o menos, ¿cierto? Más o menos así, ese es el barrido que él daría. Y usted se da cuenta, a mí me pasa porque la ventana da sobre mi mesa en la que trabajo y en época del año estuve muy bien y en otra época del año está por el lado del edificio y me está dando el sol en la cara y me toca subir la persiana porque se va corriendo. Eso ocurre cada año, empieza a moverse, a moverse, a moverse, a moverse y cuando llega a un extremo parece que se quedara quieto y no se está quedando quieto, es porque va a revertir lo que para uno desde la tierra es el movimiento pero no somos nosotros los que se están moviendo eso ya lo saben entonces llega parece que se detuviera y se devuelve y viene cada vez sale más acá, más acá, más acá, más acá y cuando llega el momento en que sale bien acá llega y parece que otra vez paró y se devolvió y eso es todos los años solo que uno está ocupado trabajando y no se fija en estas bobadas pero entonces es bueno que uno saque un rato y se las explique ese extremo extremo está representando los dos extremos que les mostré aquí ¿cierto? los dos extremos cuando estaba en absoluto verano o cuando estaba en el otro extremo en absoluto invierno del hemisferio norte atención a esto fíjate que esto es muy fácil pareciera que el sol se detuviera pareciera que el sol estuviera estático sol estático pareciera que el sol llegara y estático y es que se va a devolver es el punto máximo del invierno y el punto máximo del verano pareciera que el sol es estático entienda eso sol estático sol estático sol estático ¿a qué les parece? solsticio solsticio significa que llegó al extremo parece que estuviera estático y se va a devolver y llega al otro y parece otra vez solsticio entonces ¿cuántos solsticios hay en el año? ¿y cuándo son? en el verano y en el invierno que se detiene y regresa usted lo vio aquí con la bombita que aquí y allá eran los dos extremos va y regresa ¿lo entendió hasta ahí? perfecto esto no es difícil de aprender de verdad que es fácil si no lo entendió mañana volvemos a repetir la clase a las 6 en Ruitoque y el domingo a las 10 y media y si no pues el martes porque el lunes festivo se lo explico con plastilina pero yo creo que ya hasta aquí está bajo menos bien ahora ya vimos esto esto sería ¿cómo se llama? parece que el sol estuviera quieto entonces en el hemisferio les pregunto si saben el hemisferio no es el rojo entonces el sol le está pegando más que todo al hemisferio norte ¿cierto? esto cuando siente que el sol se detiene no se detuvo es como nosotros lo vemos desde aquí se llamaría solsticio de verano y en el hemisferio norte aquí el hemisferio norte está en la mayoría en invierno entonces cuando siente que el sol se detiene se llamaría solsticio ya ya listo puedo poner un consultorio de astrología no esto no es astrología esto es astronomía esto es entender cómo se mueve yo confío que lo entendieron ya más o menos miremos las otras dos que habíamos estudiado las otras dos es cuando está atrás que usted me dijo que le daba sol igual tanto arriba como abajo al norte como al sur les da la misma cantidad de sol aunque esté girando les da la misma cantidad de sol entonces los días duran igual y las noches duran igual igual se dice equi como equivalente equidistante equilibrio y noche se dice noquio entonces cuando la noche dura igual que el día eso se llama equi equinoccio ocurre allá atrás y ustedes mismos me dijeron y ocurre aquí adelante otra vez atrás y adelante ocurre el de atrás le llamamos equinoccio de otoño ya teníamos invierno y primavera ahora tenemos otoño ahí viene cuál nos queda y equinoccio de primavera tenemos dos solsticios uno en verano otro en invierno y tenemos dos equinoccios uno en otoño y el otro en primavera ya lo aprendió o no lo aprendió vean que no es nada del otro mundo no es nada del otro mundo es algo muy sencillo ahora y esto como a mí como que me importa si o no entonces yo vine a esto perdí la avenida pastor lo del Uber pero eso es la ofrendita será que uno le devuelve no espere esto es importante aprenderlo y usted salga y diga culturízate con Richard o sea aprendí un par de cositas ahora escúcheme tenemos entonces de acuerdo al sol estas cuatro estaciones la primera que entonces la primavera empezaría ya después de la primavera viene el verano después del verano viene el otoño y el otoño viene el invierno y empieza de nuevo con la primavera nosotros para nosotros la misma cosa nosotros por las cosechas cuando salieron las cocotas entonces temporada de cocotas o temporada de mango mango chancleto y temporada de mango de azúcar nosotros es como medio así cierto porque hay épocas es que salen las cosas pero porque no vemos porque nosotros vivimos los raros somos nosotros no se le olvide que el raro es usted si no me cree vaya mírese al espejo verdad que nosotros somos los raros entonces ese sería el proceso estacional atención a esto y como cuadramos nuestro calendario que es más manoseado ¿cierto? el calendario ya vimos que está súper manoseado ¿cómo hacemos que el calendario entonces cuadre con las estaciones? ¿cómo va a quedar? más o menos así va a quedar para que medio cuadre así más o menos va a quedar nuestro calendario entonces ¿cómo se cuenta? se cuenta de esta manera teniendo en cuenta un calendario que sea solar solar es el patio grandote que uno tenía en la caseta el calendario solar o sea basado en el sol calendario basado en el sol ya vimos que dura exactamente cuánto tiempo 365 días y un cuarto ya lo estudiamos eso ya estoy trabajando sobre clases que ustedes ya saben ¿correcto? entonces ¿cómo cuentan en el hemisferio en todo el mundo entero pero voy a hablar del hemisferio norte ¿cómo cuentan el comienzo de los tiempos? les voy a decir dónde empiezan empiezan a contarlo ahoritica el 21 de diciembre que acaba de pasar el 21 que estábamos de aniversario mi amor el 21 de diciembre del 2019 ocurrió como estaba en el hemisferio norte en invierno ocurrió el solsticio de invierno ¿qué era? que el día se estuvo acortando toda la segunda parte del año todo el segundo semestre del año los días cada vez más cortos aquí no aquí igual casi pero por allá se les iban acortando los días desde el día de verano que son las nueve de la noche está haciendo sol empezó a cortarse a cortarse a cortarse a cortarse a cortarse hasta que el 21 de diciembre llegó a su extremo de más corto que el día no duró nadita eran las cuatro ya estaba oscureciendo y si más arriba duró seis meses el día y seis meses en la noche entonces se va acortando el día en la antigüedad ellos sentían que el sol se estaba muriendo se ve que el sol cada día está durando menos y dependen del sol no hay luz eléctrica imagínense la tragedia si se sigue acortando el sol se le está acabando como la pila o sea cuando se le agote toda la pila el sol vamos a vivir en tinieblas para siempre tenían mucho susto hasta que llega el día en que el sol parece que paró y después de que para eso se llama el sol estático ¿cómo se llama? el solsticio de invierno el sol parece que paró y se regresa y empieza a recuperar tamaño y empieza a recuperar duración el día y empieza el día a recuperarse parece que el sol se iba a morir no se murió para que sepa no andaba muerto andaba de parranda porque era diciembre andaba pero se recuperó no se dejó matar y entonces ese día empieza más o menos aquí en este caso mire el 21 de diciembre para el año que acaba de pasar ocurrió eso y con eso empezó una estación que se llama el invierno ahora empieza en el hemisferio norte toda esa nieve de diciembre de enero de febrero tremenda nieve todo ese invierno en el hemisferio norte hasta cuando hasta el equinoccio de primavera que ocurrirá el 19 de marzo el 19 de marzo va a ocurrir que va a durar lo mismo el día que la noche va a durar lo mismo 12 horas y 12 horas como debe ser por fin noche igualita que el día que bueno por fin superamos ese problema eso va a ocurrir y a lo que eso ocurra empezará la siguiente estación florecerán las plantas los animales saldrán los que estaban hibernando salen nosotros estamos pensando vacaciones de semana santa para irnos nosotros no pensamos sino en eso cuando es que es la rumba no más pero la gente está pensando las estaciones ese es el momento que empieza ahora la primavera el florecimiento de todo después hasta cuando hasta junio en el próximo año el 20 de junio del próximo año el 20 de junio va a ocurrir el sol estático en el otro extremo que llegó al otro extremo el sol el cielo se alargó se alargó se alargó el día y ahora parece que paró y que va a pasar ahora se regresa en cuanto a duración del día se regresa y empieza el proceso contrario eso va a ocurrir el 20 de junio y se regresa se regresa hasta cuando hasta que ya son iguales el día y la noche el 22 de septiembre del próximo año van a van a quedar de nuevo ahora por detrás van a quedar de nuevo igualito el día y la noche y con eso empezará otra estación que es la estación del otoño y las estaciones dependen es que la tierra está inclinada y de acuerdo a su posición de inclinación con relación al sol eso son las estaciones pero ya vimos los cuatro puntos los tienen y saben las cuatro estaciones es muy importante esto lo sabe un niño de tres años en un país nórdico lo sabe por experiencia porque lo ha vivido a nosotros nos toca estudiar para medio entender eso que para ellos es natural lo entienden y lo saben ahora que pasaba cuando realmente entonces en la mayoría de los calendarios empezaban a contar el año cuando empezaban a decir contemos el año empezaban a contar el año aquí cuando cuando el sol que estaba disminuyendo 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 que se parece que se iba a morir no se murió se estuvo quieto sol estático solsticio y empieza a recuperarse el sol se levantó victorioso han oído a la festividad del sol invictus es una festividad que fue de todos los cultos paganos desde Babilonia hasta Roma eso ocurría entre el 21 y 26 25 de diciembre y entonces es el momento en que el sol recobra la vida y entonces todos los personajes míticos que se consideraban dioses ponían y fingían que su nacimiento era en el solsticio de invierno con el sol invictus los adoradores del sol todas las culturas la mayoría de las cuales adoraban mire piensen que usted no es cristiano ni sabe nada ni es estudiado ni fue nada que usted es mejor dicho un maduro pues si piensen que usted no sabe nada de nada nada de nada y usted está por allá y lo único que ve es que sale esa cosa así ilumina todo y que luego hace que las cosas broten y que haya vida y luego se fue y la noche vino y usted está esperando que vuelva y salga uno entiende que la gente que no sabe nada diga ese debe ser Dios es el que nos hace todo el que nos da todo estoy esperando que salga y entonces todas las culturas desde los babilónicos en adelante hacían que los que consideraban dioses desde Nimrod que fue considerado después de que murió su esposa Samirami dijo que él no había muerto que era el dios sol y que ahí estaba él y entonces todas las horarias del sol hicieron el calendario pagano que inicia o que tiene como punto de partida el equinoccio de invierno por ahí entre el 21 y 25 de diciembre ahí empieza el año por esos lados por ejemplo cual calendario el de nosotros que finaliza el 31 de diciembre y el 1 de enero arranca está basado en este sistema pagano de iniciar el año aquí donde el sol no se dejó ganar donde nació el dios sol ahí están todos los calendarios ajustados pero no todos en el mundo hay calendarios diferentes y hay uno no me voy a extender mucho veo que ya con mucho estudio para hacer el 1 de enero para hacer 3 de enero pero atención a esto dios hizo algo y es que él hizo que su pueblo no fuese guiado por ese calendario que eran guiados los paganos israel no se guía por ese calendario el calendario de israel es un calendario que dios le dijo que va a estar ajustado a los movimientos de la luna y del sol es un calendario solar lunar no es un calendario solar ahora expliquemos la luna entonces mire la tierra está girando sobre sí misma y girando alrededor del sol imagínense porque es un camello yo ponerme la vuelta ustedes colaboren imagínense que eso está girando en sí misma y dándole la vuelta al sol y a la vez que está pasando está esta para donde vaya la tierra ella va dándole vueltas así girando también ¿correcto? y entonces desde la tierra se ve distinta la luna cuando la luna está aquí en línea con el sol es muchísimo si caben millón trecenta mil tierras en el sol ¿cuántas lunas cabrán? eso es incalculado que la luna es pequeña comparada con eso pero por la posición en que está puede terminar casi tapándonos el sol cuando está en línea recta que se llama conjunción cuando los planetas eso lo estudiamos la otra vez de los sabios de oriente cuando están así en línea recta el sol ¿dónde le está pegando a la luna? ¿por este lado o por este lado? obvio por el lado que está el sol entonces aquí está iluminada ¿cierto que sí? y en el otro lado está oscura ¿desde la tierra yo veo la luna? no porque la luna está pegando por el lado que no veo entonces la luna se me desapareció ¿listo? se desapareció la luna cuando la luna está aquí usted dirá pero la tierra la tapa no la alcanza a tapar mucho es que es muy fuerte el sol por los lados pasa la luz y todo por los lados pasa y como se está moviendo y todo y está a veces así más arriba entonces cuando está aquí y el sol está pegando por este lado la luz del sol alcanza a llegar acá la tierra ¿cómo ve la luna? la ve redonda llenita completa se llama luna llena ya luna llena aquí cuando no vemos nada se nos desapareció le llaman luna nueva es luna desaparecida pero es luna nueva aquí se llama luna llena ya está bien aquí está la tierra la luna yo no la veo porque el sol no le está pegando o sea no veo la parte iluminada está totalmente desaparecida la luna está así resulta que llega y empieza a girar y cuando empieza a girar ya el sol uno de los laditos que el sol le pega el sol le está pegando por la mitad la mitad de la luna pero ya está diagonal entonces este ladito de acá yo le alcanzo a ver una rayita como una uñita que uno se cortó esa uñita que yo veo ahí entonces quiere decir que es empezó creciente una nueva luna nueva en cero y ya le veo la aparición entonces está creciente y a medida que ella viene para acá veo más parte iluminada más parte iluminada es más cuando va aquí ¿qué veo? media luna completa pero esa luna es luna creciente y aquí ya veo tres cuartos de luna hasta que veo la luna completa y después veo tres cuartos de luna media luna veo un cuartico de luna nomás y después se me desaparece ¿ya lo entendió? mire entonces esto mire como la luna está aquí así la veríamos desde la tierra la parte oscura cuando está atrás la vemos completa medias arriba y abajo ¿cierto? iluminada media oscura así la vemos desde la tierra me hicimos esta pregunta estos días y tiene mucha razón en el hemisferio norte la luna nueva empieza así mire este hemisferio norte creciente a la derecha la creciente empieza así a la derecha y entonces cuando usted lo ve a la izquierda usted ay mire está en creciente no si está a la izquierda ya está ese menguante y en el hemisferio sur todo lo contrario la creciente sería esta entonces cuando ve la lunita así acuérdese por la de las películas que sale el niño pescando ¿cierto? entonces esa lunita así la luna así esa es la creciente para nosotros y los demás arriba del hemisferio norte entonces Dios hizo que su pueblo se guiara por un calendario no solar como esos que adoran al sol sino una mezcla de cosas ¿y una qué mezcla? cosas lunares y solares resulta que ese ciclo completo de la luna dura 29 días 12 horas 43 minutos y 12 segundos eso dura un ciclo lunar y los meses de nuestro calendario duran 28 30 31 días porque el calendario está cuadrado por la ley de Charles de Charles machete a los meses para que cuadrar ¿sí? por eso el calendario no cuadra entonces esto si es exacto 29 días 12 horas 43 minutos y 12 segundos ¿cómo entonces Dios le enseñó sin haber máquinas ni relojes ni calendarios a su pueblo judío a contar los meses? voy a explicarles como les enseñó él les dijo estén pendientes de la creciente la luna nueva puede durar 3, 4 y a veces aparentemente 5 días que no la vemos ellos estaban pendientes desde Jerusalén desde el templo de Jerusalén cuando por fin veían la rayita cuando le veían el poquito ese día que aparecía la creciente ese era el primer día del mes ya y duraban los 29 días 12 horas 43 minutos 12 segundos hasta que volvía pero el día para el mes para ellos se acababa cuando la luna ya no se veía ¿cuál era el trabajo? parte de la labor del sacerdote era estar estar en la luna ya sabe parte de nuestro trabajo entonces él tenía que estar mirando y avisando y no, no creciente y se tocaba la trompeta se avisaba una trompeta especial de comienzo de mes para que todo el mundo sepa empezó el mes y los otros a distancia multiplicaban ese sonido y se llegaba por repetición de sonido se sabía en toda la tierra de Israel que el mes ha iniciado no importa si su noche estuvo oscura porque llovió le avisaban le avisaban desde Israel en que empezó el mes ¿lo tiene claro hasta ahí? ahora el año ¿cómo se empezaba el año? ¿cómo sabemos? ellos cogieron esos 12 meses y después se les cuadró o sea no cuadra finalmente porque son de 29 días y pico pero el año ¿cómo lo empezaban? más fácil todavía como es amarrado a las estaciones y las estaciones tienen que ver con las cosechas dos o tres testigos porque todo en Israel tiene que ser confirmado por dos o tres testigos recorrían toda la tierra a ver si la cebada voy a darme un gusto aquí ya estaba aviv ya estaba aviv ¿qué significa? madura madurez entonces dos o tres testigos iban por las diferentes partes y uno decía hoy es más fácil con celular ¿qué hubo ya? no, ¿cierto? no, no, tocaba avisar que ya por medio de las trompetes y todo avisar que ya la cebada estaba aviv ya la cebada está aviv ya hay madurez entonces ¿qué hay que hacer ahora? ahora pilas para la próxima creciente porque con la próxima creciente no empezará solo el mes sino empezará el año el mes en que la cebada estaba aviv el primer mes se llamaba el mes de aviv le decía después del cautiverio le pusieron el nombre del mes de Nizán ¿correcto? y es el primer mes calendario según y ocurre ahora les muestro por qué época ocurre pero esa es la forma en que ellos contaban el comienzo del año ¿listo? bien no sabían eso eso es interesante ténganme más paciencia ya casi acabo de verdad en serio mire resulta que vino la persecución por el año 200 y 300 se hace el cristianismo en la región oficial de Roma y Roma empieza inclusive por ser cristiana a perseguir el judaísmo mataron a Jesús esa persecución y hubo una masacre de rabinos fue prohibido el sanedrín y entonces tuvieron que ser esparcidos por toda la tierra de los judíos ¿cómo iba a saber un judío que estaba escondido por aquí en la Tebaida en Chigorodó ¿cómo iba a saber cómo le iban a avisar en el año 400 en el año 500 que ya la luna creciente se vio en el templo de Jerusalén ¿cómo pudiera saber? no había manera la cultura se iba a perder las fiestas están amarradas al movimiento de la luna la relación con Dios los sacramentos de ellos pues su vida espiritual está amarrada ¿y cómo iban a saber? entonces apareció en el año 359 Gilel II un rabino que como el sanedrín fue abolido que aprovechando su conocimiento de matemáticas hizo un algoritmo que tiene que ver con la conjunción entre la luna y el sol que eso sí se puede calcular mediante algoritmos y fórmulas matemáticas para que con esa fórmula matemática todo judío supiera los rabinos no, no todo judío los rabinos supieran en cualquier parte del mundo avísale a la gente que empezó el mes y empezó el año mediante ese conteo matemático un algoritmo entonces usted si era judío y estaba en Chigorodo escondido usted lo que necesitaba era buscar donde hubiera un rabino y eso obligaba a la gente a congregarse y volver a formar las sinagogas y volver a reunirse para saber y hacer la celebración de sus fiestas y por eso dura dos mil años regado de Israel por todo el tiempo y su cultura permanece y la guardan porque tenían ahora a ello parece bueno lo que hizo Gilel II parece muy bueno a muchos judíos no muchos judíos dicen no que cuento de que matemáticas y calculadora y todo así nos enseñó Dios Dios enseñó que es que uno mira la vid de la cebada y cuenta la siguiente luna creciente y ahí empieza el año y a veces el cálculo de Gilel II no cuadra con la creciente digamos astronómica no cuadra entonces están peleados unos con otros los más tradicionalistas cierto entonces debe ser con el avir los un poquitico más modernos entonces dije no eso hay una ecuación para uno calcular ya le puedo hacer el calendario dentro de 500 años si quiere y le puedo decir cuándo va a empezar el año así mide el pueblo de Israel sus tiempos lo captaron más o menos el calendario queda más o menos así 12 meses pero meses lunares que hacen ellos para cuadrar hay dos mesecitos de los 12 meses que tienen que le suman un día a uno o a los dos para alargar un poco la cuenta de los 29 días le suman un día o dos para que medio les cuadre el año pero tienen este truco usted verá un calendario judío que tiene arriba una cuña el último mes es el mes de Adar ellos tienen una cuña que se llama Adar II o Adar Sagrado al final de los meses repiten el último escuchen esto el calendario judío se mueve en ciclos de 19 años 12 años más o menos normales poniéndole un dígita a algún mes a dos meses que son los que manipulan pero 7 en los 19 años hay 7 años que se llaman bisiestos pero los bisiestos no son como los de nosotros que es ponerle un 29 de febrero y los mismos chistes de toda la vida 29 de febrero le pago todas las bobadas que uno dice no el bisiesto de ellos atención es que en el periodo de 19 años hay 7 años y solo los rabinos saben cuando debe ser un año con un mes adicional que se llama Adar II o sea años de 13 meses cada 19 años tienen 7 años con 13 meses así que cuando firme un contrato anual con un judío pregúntele por qué calendario va a ser la cosa porque usted puede tener años de 13 meses en un periodo de 19 años va a tener 7 años de 13 meses más las correcciones que le hacen a todos los años ¿por qué? porque no cuadra el calendario actual el calendario nuestro no cuadra con los movimientos de la luna de 29 días ¿cómo están? ¿enojados? los veo con una cara con pervugación saquen una hojita nombre y fecha por favor escúcheme parece tonto pero voy a decirle algo como para que se emocionen porque quiero proponerles algo entonces el calendario judío empieza cuando empieza la primavera cuando se puso Aviv la cebada en la siguiente luna les dije que ahí empezaba ¿cierto? en ese esquinocho de primavera en el esquinocho de primavera empezaba entonces ahora sí la primavera cuando empieza la primavera empieza el año y empieza para ellos el Sukkot perdón el Sukkot no el pesaje el Sukkot es lo último el pesaje que es la Pascua las fiestas son las que terminan el año de ellos las fiestas el calendario es realmente importante de las fiestas piensa en esto cuando piensa en Dios usted quiere decir que Dios así aburrido amargado piensa que es un Dios que se relacionó con su pueblo y las leyes que le dio todas eran de fiestas vamos a tener una relación usted y yo basado en fiestas ese es el Dios en que nosotros creemos él fue el que lo inventó y entonces todo está basado entonces la primera es la de la Pascua ahí empieza la de los panes y levaduras siete días luego se ofrecen las primicias después viene el Shavuod que es el Pentecostés de la cosecha eso todo en primavera en el extremo opuesto cuando estamos en el equinoccio de otoño ocurren las otras tres fiestas el Rosh Hashanah que es el comienzo del año ese año que empieza para ellos en otoño por ahí en septiembre ese año es el de cuentan desde Adán ya les conté ese año que empieza en septiembre es el que cuenta cinco mil ochocientos desde Adán el que empiezan contando en la primavera en la Pascua es desde la salida de Egipto ya ustedes tienen como dos arranques el bíblico es el de la salida de Egipto pero que bueno que tienen el conteo del otro importante eso por el cumpleaños de Adán que pena con él para uno poderle desde cuando eso entonces mire atención aquí hay cuatro fiestas en la primavera cuatro fiestas en el otoño yo quiero proponerle no judaizar si algo aborrezco yo y les expliqué desde que estudiamos a Pablo es judaizar y pegarse uno de cosas y después de estar en la gracia volver a la ley y después de estar en la relación con Dios volver a estar relacionado con Dios mediante la ley mediante interpuesta persona caer de la gracia y retroceder no, no, no eso no es conmigo pero hay sabiduría y conocimiento por ejemplo la fiesta de la Pascua la cumplió Jesús cuando fue el cordero que fue sacrificado y sabes cuando ocurrió el día y la hora exacta en que debía ocurrir el cordero fue sacrificado el día y la hora que debía ser sepultado los panes y levadura este es mi cuerpo ese pan fue sepultado en una tumba que fuera de un gentil en una tumba que fuera nueva en una tumba un montón de cosas que decía ocurrió tenía que resucitar el día de las primicias porque Jesús es primicia de los que resucitan y tenía que resucitar el día de las primicias a la hora que se mecían las primicias delante del sacerdote y luego 50 días después cuando viene la cosecha tenía que venir la primera gran cosecha cuando Pedro predica porque vino el Pentecostés y fueron llenos del Espíritu Santo las primeras cuatro fiestas las cumplió ya Jesucristo el Mesías en su primera venida las fiestas de primavera ya Cristo las cumplió las cuatro las otras tres las fiestas de otoño las cumple Jesucristo el Mesías en su segunda venida ¿cuáles? la trompeta Rosh Hashanah el rapto ¿sí o no? y después de eso el Yom Kippur juicio y después el Sukkot los tabernáculos vivir como Dios quiere que va el milenio rapto juicio y milenio las otras tres las cumple el Señor en su segunda venida estas otras aparecieron después el Hanukkah por ahí en el siglo segundo de Cristo y estas cuando la reina Esther esas no las las mandó el Señor a Moisés estas son las siete que el Señor mandó y yo les propongo este año enterémonos no nos retrocedamos en la fe a la ley no, no, no pero enterémonos pero les parece ¿creen que es pecado si aprendemos y conocemos y si nos preguntan poder dar explicación de la esperanza bienaventurada que hay en nuestros corazones y saber que el Mesías vendrá a cumplir lo que hace falta y que está pronto ¿por qué fecha estamos ahoritica? ¿más o menos en qué calendario? yo se los voy a ir más o menos diciendo pero no hoy cuando sepa faltan esas ahora quiero cerrar con esto si me permites mira Dios como es se relaciona con su pueblo mediante festividades y diseñó el universo es como un relojito de esos mecánicos que tiene puras rueditas mira que el universo es así te das cuenta puras órbitas Dios quiere que vivamos así nosotros no nos notamos porque vivimos un chorizado pero Dios quiere que vivamos nosotros de una manera diferente aquí si algo sabemos en plenitud de vida es que Dios quiere que nosotros vivamos por ciclos como somos ecuatoriales no sabemos cerrar ciclos e iniciar ciclos y nos cuesta la vida por eso se nos desbarata todo por eso nos descompone todo no sabemos hacer los ajustes que hay que hacer y Dios quiere que vivamos así por ciclos ahora esos ciclos esas órbitas tienen una característica un ciclo es realmente infinito si usted dice que empezó aquí entonces ¿dónde termina el ciclo? pues ahí pero usted puede decir que empezó aquí y entonces ¿dónde termina? pues ahí termina el año empezó aquí porque cogimos un punto de giro y le demostrabas con los calendarios que otros escogieron otro punto y para ello volver a ese mismo punto se demora un año y si usted escogió otro punto el punto de su cumpleaños usted lo escogió yo el 31 de julio pum ¿cuándo cumplo un año? cuando vuelvo a estar en 31 de julio ay eso es un año nuevo ¿para quién? pues para mí solamente y los que cumplan ese día el año de su conversión el día de su conversión yo me convertí no sé en Semana Santa 12 de marzo y usted espera ya llevo un año de convertir porque usted puso ese punto Dios quiere que Dios quiere que nos relacionemos con Él festivamente dos Dios quiere que tengamos una vida por ciclos tercero Dios es un Dios que le gusta que reiniciemos cosas mire lo que dice Isaías 43 19 es aquí que yo hago cosa nueva el Señor no es monótono al Señor le aburren las mismas cosas mire la diferencia que hay entre cada flor entre tantas especies de animales todo lo hace tantecito mire sus caras mire usted Dios tiene mucho sentido del humor mire de mucha creatividad Dios tiene mucha creatividad mire nuestras caras todos como nos hizo a todos distintos tantos millones de personas y no están dos igualitos ni siquiera dos gemelos la mamá los sabe diferenciar Dios es tan variado Él quiere hacer cosas nuevas pronto saldrá la luz no la conoceréis y dice Él otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad ¿sabe qué está diciendo? las cosas tienden a dañarse don't worry be happy yo las reinicio para que no se sigan dañando para comenzar ¿cuál es el requisito? el versículo anterior no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a la memoria aprende compañeros hermanos ecuatoriales aprendamos a tener relación con un Dios festivo vivir por ciclos y aprender que el punto de partida es cualquiera finalmente para lo bueno dice Hebreos 12 12 al 14 dice por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas hacer sendas derechas para vuestros pies para que el ocojo no se salga del camino sino que sea sanado seguir la paz con todos y la santidad si la cual nadie verá al Señor para las cosas buenas escúchame el mejor momento ya para hacer lo que es bueno he aquí ahora el tiempo aceptable he aquí ahora el día de salvación 2 Corintios 6 2 la segunda parte relacionarnos con un Dios festivo entendamos la vida como ciclos aunque somos muy ecuatoriales aprendamos que la vida son ciclos y entendamos que finalmente el punto de partida ¿cuál es? este para lo bueno es este ¿saben cuántas hojas tiene el almanaque de Dios allá en la oficina de Él? ¿cuántas hojas tiene el almanaque de Dios? una sola hoja hoy el yot het bet het el h b h y h w h el eterno el yo soy siempre el eterno vive en un continuo presente el almanaque de Dios tiene una sola hoja hoy y entonces si usted ¿cuándo será el día adecuado para corregir y empezar a hacer algo bueno? ¿Dios qué le va a decir? hoy es el día más por eso dice es aquí el día de salvación y yo quiero hablarte de eso y pedirte por un segundo por favor cierra los ojos un instante los que todavía los tienen abiertos cierren los ojos un momento por favor nos preparamos para ser ministrados también cinco minutitos más te voy a quitar no es un mal presayo uy parece que este año el pastor se va a estar alargando no es para dar este este tema un punto de partida interesante vive por ciclos en un Dios que es festivo y traza los puntos de comienzo y final tú mira a mí me impresiona algo lo decididos que somos para hacer lo malo cuando cometimos ese error usted dice ay no es que yo no lo pensé eso se dieron las cosas y vean si la noche oscura la vaca negra y yo que no veo y pum eso pasó lo que tenía que pasar una noche de copas una noche loca o sea para lo malo no la pensamos para hacer lo bueno es un día de estos no es algo que yo tengo que arreglar estoy esperando el momento adecuado para pelearse con su hermano simplemente le dio rabia y se pelearon para reconciliarse usted está esperando el momento oportuno el momento oportuno para honrar a los papás para decir ¿sabe qué papá? todavía no produzco mucho pero me voy a hacer cargo del recibo de la luz ¿cuándo? a partir de hoy ya vos hacerme cargo del recibo de la luz el otro mes todos con velas ahí en la casa y entonces ¿sabes qué hace el otro mes? de decir no este mes sí voy a empezar el día oportuno es hoy para hacerlo bueno para empezar a tratar con delicadeza y con amabilidad y romanticismo a su esposa no yo voy a esperar San Valentín de la madre septiembre de aquí ella ya se le olvidó ¿sabes cuál es el día ideal para sorprenderla con una cita romántica con una salida con un detalle pregúntele a Dios cuál es el día le va a decir cuál es el día ideal para empezar a cambiar para hacer algo distinto para empezar un ciclo nuevo para sentarse con su pareja y decirle que la esposa diga voy a ser distinta contigo mi amor voy a ser distinta voy a dejar de ser tu enemiga en la casa esa enemiga que tú mantienes vamos a empezar un ciclo ya hoy hoy vamos sentamos tomamos un vinito con caviar con almohana con con avena no sé qué tan fino sea usted pero el día correcto para empezar a hacer lo correcto ¿sabes cuál es? ¿y quién decide? uno es el que decide uno es el que decide ya hoy empecé hoy empecé a ser puntual ¿sabías que yo era puntual? oiga usted es muy puntual no eso era ayer ayer era muy puntual hoy yo soy muy puntual estoy al día con mis diezmos ¿desde cuándo? no desde hoy desde los que gané hoy es un buen día para empezar con mi ejercicio con cuidarme más en mi alimentación en mi estilo de vida en mis relaciones ser más amable ser más cortés ser más agradecido ser responsable por ese hijo al que nunca has atendido porque tal vez fue fruto de ese momento que no pensaste y estás esperando el momento oportuno para ejercer tus labores de padre ¿por qué para lo bueno estás esperando el momento oportuno y para lo malo simplemente pasó? el momento oportuno para hacerlo bueno es este es hoy ni siquiera mañana hoy es el día de escribirle un mensaje y llamarle y decirle cuando te den la lista de útiles me la mandas o me sumas y yo te voy voy a estar más pendiente uno intenta a veces no le sale y sabes que hay que hacer cuando no le sale a uno entonces decir no no entonces hoy voy a empezar yo te voy a estar más pendiente y yo te voy a estar más pendiente